bueno ahora sí por fin ya nos conectamos vale perfecto usted a mí me oye y me ve bien te oigo y te veo bien si vale perfecto como ésta me alegro que al final haya podido entrar y tú eres de dónde soy de españa pero vivo en los países bajos me mi papá es español pero mi mamá es holandesa a listo muy bien llevo aquí 20 años ahora mismo bueno estoy ya puedes dar entrada para que los que están esperando hola bienvenidos a toda la gente que haya estado esperando muchas gracias por estar aquí con nosotros saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión y que nos vean en diferido bueno perfecto veamos quién tenemos por aquí corso bienvenido muchas gracias elena y bienvenidas saludos olimpia 502 buenas tardes carlos de arena buenas tardes víctor de arena perú ok saludos hasta perú y ppg luthier ok bienvenido gloria ludi escobar franco buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros fernando ferlas o bienvenido saludos hasta españa obra 7 infinito 33 buenas noches y ricardo emilio saludos muchas gracias bueno perfecto gracias a todos ustedes y a toda la gente que nos irá acompañando que nos vean diferido perfecto vamos a presentar a nuestro invitado especial que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros desde colombia tenemos a aurelio mejia hola aurelio bienvenido muchas gracias por estar aquí con nosotros él pues se dedica al tema de la hipnosis allí por favor en la descripción suscríbanse a su a su canal su visita en su página web que es esa de ahí y bueno pues aurelio podría usted hacernos como una pequeña introducción de lo que es la hipnosis introspectiva bueno vamos a hablar de lo que es la hipnosis y por el momento le quitamos lo introspectiva le quitamos el pnl le quitamos todos esos apelativos que le han dado al fenómeno el fenómeno de la hipnosis es tan antiguo como es antiguo el pensar el razonar de la humanidad nosotros pensamos de dos maneras uno la razonada la analizada eso me conviene eso no esto está mejor esto está peor y también pensamos de modo no razonado de modo no consciente de modo automático son las funciones que llamamos del inconsciente pues bien el pensar de modo no razonado tiene mucha importancia en el comportamiento de las personas porque allí en esa parte no pensada del cerebro que no se analiza se guardan miedos traumas complejos tristezas rencores sin saber por qué y la hipnosis es una técnica de la psicología con la cual se puede distraer temporalmente la parte consciente del sujeto la parte analítica la parte que razona para poder entrar a la parte no consciente donde están todas aquellas cosas que afectan a la persona y a veces no entiende por qué mucho de lo que hacemos lo hacemos sin razonar sin cuestionar un ejemplo yo estoy sentado en una silla me voy a levantar yo no pienso cual pierna lanzo adelante para iniciar el levantamiento del cuerpo a veces podrá ser la izquierda a veces la derecha ni cuenta me doy yo no tengo que pensar como mover el corazón para que bombee sangre eso lo hace la mente no consciente y también lo hace el corazón que tiene su propio cerebro sus propios músculos autónomos el corazón puede palpitar incluso por fuera del cuerpo yo no tengo que pensar cómo respirar no tengo que pensar en qué momento comenzar a sudar entonces con la hipnosis distraemos al sujeto del problema que lo perturba para concentrar sus recursos en la solución pareciera que la persona está dormida pero no a veces está más despierta de lo habitual más atenta y puede potenciar recursos como la telepatía captar pensamientos de otros si hay alguna pregunta me puedo enfocar más en detalle muchas gracias naturalmente como usted ha dicho pues en ese sector del cerebro pues hay muchas cosas que normalmente pues no pensamos si no las pensamos bueno usted en su canal tiene bastantes vídeos que trata pues diversos problemas no como provocan esas cosas que están en ese sector del cerebro problemas como no sé problemas con drogas depresión cosas así si normalmente no las pensamos sí te voy a hacer la comparación con una casa en la casa tenemos los lugares que compartimos con los amigos con las visitas la sala de la casa la entrada en algunas hasta la cocina pero no compartimos sino en casos muy especiales la habitación del matrimonio y casi que nunca compartimos lo que tenemos en el closet o armario generalmente se encuentra cerrado a la vista de los visitantes entonces en la parte pública ponemos los muebles los cuadros la decoración en general esa sería la parte que yo exteriorizo que yo muestro a los demás en mi comportamiento diario y en el closet guardamos cosas que de momento no vamos a utilizar o que hace muchos años ocultamos allí y ya nos olvidamos de modo consciente que eso está voy a poner un ejemplo estoy en mi casa con mi familia el domingo estoy en ropa de casa estoy leyendo una revista pornográfica un hijo está comiendo una tajada de pizza la hija está leyendo una telenovela y en cierto momento yo me asomo por la ventana y veo que viene doña Margarita la vieja metiche del barrio la chismosa inmediatamente me doy cuenta de que ella viene para mi casa entonces le digo a mis hijos le digo a mi esposa que recojan todo ese rebujo que hay ahí y lo metan en el closet en el armario porque no quiero darle nada para hablar a esa metiche entonces guardamos en el armario un vaso con yogur un trozo de pizza una revista pornográfica etcétera resulta que doña Margarita se quedó toda la tarde haciendo visita y no se despedía y no se despedía no valió ni pararle la escoba que me han dicho pare de la escoba oiga le paré hasta la aspiradora y tampoco se fue por fin se despidió pero ya era muy tarde teníamos que acostarnos para madrugar a trabajar y estudiar pasó una semana y a mí se me olvidó lo que había quedado en el closet pasó un mes y qué raro mi mamá que venía a hacer mi visita llegó hasta la puerta de la casa no mi hijo me tengo que ir me acabo de acordar que tengo un compromiso y así sucedió con otros amigos que regularmente venían ya están sacando excusas para no entrar qué sucedió no lo sé pero estamos empezando a enfermar de COVID de alergias tenemos problemas nasales ya le voy a decir lo que pasó resulta que por casualidad contraté a una empleada de la CEO nueva servicio doméstico y era su primer día de trabajo y usted sabe que Escoba Nueva entra barriendo y empezó a abrir todos los armarios y cuando llegó a este closet a este armario me llamó don Aurelio venga mire que porquería moho lama podrido bacterias covid coronavirus de todo hay ahí una revista pornográfica que ya la están empezando a comer los ratones yo no sé porque los ratones no entienden de eso pero algo pasó pues esa era la causa el mal olor solo que como nosotros nos fuimos habituando a ese mal olor porque pasó un día pasaron dos pasaron tres yo no me di cuenta pero me fui enfermando pero los que venían de primera vez al sentir el olor ahí en la puerta no entraban pues bien ¿cuántos de nosotras tenemos la parte pública las relaciones los joviales pero cuántos tenemos una violación en la niñez una culpa un aborto una rabia un negocio en el que me estafaron y lo tenemos allí guardado resulta que eso con el tiempo se va pudriendo se va dañando y empieza a producir enfermedades en el cuerpo que se llaman psicosomáticas porque se originan en los pensamientos en lo que tenemos guardado en la mente pero se manifiestan después en el soma en el cuerpo pues resulta que todas esas cosas que yo metí al clóset el día que vino la metiche doña Margarita todos esos microbios estas bacterias empezaron a salir por debajo de la puerta por las rendijas igual todos esos rencores todas esas malas energías que yo guardo buscan salida puede que no a manera de una migraña a lo mejor a manera de un tic a lo mejor a la manera de un dolor en las articulaciones pues la hipnosis es una técnica para sondear en lo profundo del clóset en lo profundo del armario el lente no consigue para mirar que hay allí viejo que puede estar afectando la salud presente del sujeto muy largo pero pienso que quedó claro hola Tomás muchas gracias Aurelio hola muchas gracias Aurelio bueno ya empiezan a hacer preguntas la gente en el chat a ver que nos preguntan bueno lo de la conciencia y el inconsciente ya ha dicho eso se halla en el cerebro ¿no? mira esos son términos de la psicología de los psicólogos pero a lo mejor la mente no funciona así pero para facilitar un poquito las explicaciones decimos que hay una mente que se da cuenta de todo lo que ocurre del presente y hay otra mente otro estado mental que se encarga del pasado del futuro no se da cuenta del presente y allí se originan muchos de los traumas de las personas en esa mente que no es consciente que se ha llamado inconsciente o te ha denominado también subconsciente sub porque los psicólogos consideraron que estaba por debajo del consciente digo los psicólogos porque a la hora de la verdad puede ser al contrario la mente principal a lo mejor es la la que hemos llamado subconsciente es la mente donde están fenómenos que no les tenemos explicación que no los entendemos y a lo mejor esa mente es la que maneja la otra la consciente entonces lo de los términos yo no me pego mucho en ellos porque son de la psicología y la psicología va cambiando a medida que van descubriendo más el comportamiento del ser humano perfecto muchas gracias a ver ahora 7 infinito 33 pregunta el problema de las adicciones provienen de la misma causa o provienen de distintos lugares en función del trauma personalizado si tiene orígenes diversos miremos como ejemplo una adicción al tabaco al cigarrillo supongamos que yo estoy jovencito en la colonia o barrio donde vivo y yo quiero socializar quiero unirme a grupos y resulta que el grupo predominante ahí en la zona donde yo vivo son un poquito mayores que yo y fuman algunos porque ellos piensan que fumar es cosa de adultos cosa de grandes y entonces y yo para facilitar que me reciban en el grupo abuela abuela yo le enciendo el cigarrillo y enciendo el cigarrillo bueno ya pues enciéndamelo pues saqué dos uno para la abuela y otro para mí al escondido y ya luego cuando estaba con estos amiguitos yo también lo encendí eso me producía tos pero ya entré y resulta que de tanto hacerlo pues se fue creando el hábito la costumbre a nivel psicológico porque yo aunque estaba equivocado yo pensaba que eso me hacía grande porque eran los adultos los que hacían eso pues resulta que la repetición genera el hábito y ya me habitué a eso me volví adicto al cigarrillo otra mi mamá fuma mucho yo estoy niño estoy en su vientre lógico esa sangre con cierto porcentaje de nicotina la estoy también yo circulando por mi cuerpo soy un feto luego al nacer todavía sigo respirando ese humo porque mi mamá fuma cerca de mí o sea me fui habitando o habituando a ese olor a ese sabor se generó adicción entonces ya tenemos un origen distinto otro la persona la persona está en un extremo de tristeza y le han dicho otras personas no fúmese un cigarrillito para que calme esa ansiedad fúmese y verá que usted cuando hace así se le va olvidando que tiene esa tristeza y ese problema y lo empecé a hacer claro ustedes ven que yo no sé fumar y me fui acostumbrando a eso y ya lo asocié hice el matrimonio hice el combo entre tristeza y cigarrillo me volví adicto otro aquí en Colombia tomamos mucho café y es costumbre en algunos grupos sociales ligar unir el café con el tabaco con el cigarrillo y poco a poco se va armando el combo porque me dijeron vea a usted que le guste el café pruebe a ver a que le sabe con un cigarrillo al principio lo hice por curiosidad porque ya me han dicho varias veces hombre sí sabe como distinto y me fui acostumbrando fui armando el combo pues que sucedió con el combo que un día llegué a una casa a hacer visita y me ofrecieron un cigarrillo y como yo ya tenía el combo a nivel no consciente y no hay por ahí un café para este cigarrillo ah sí don ya le traemos el café entonces miren como una adicción a veces llama a la otra ahora sí para responder la pregunta cada caso es distinto cada adicción es diferente y lo mismo puede ocurrir con la homosexualidad puede tener un origen genético puede tener un origen en supuestas vidas pasadas asumiendo que eso es cierto y puede tener origen en una violación o dos o tres en la niñez creo que quedó respondida la pregunta de la adicción y puse el ejemplo del cigarrillo pero igual se puede poner con el licor porque también les hace creer que son grandes que son maduros y eso no es cierto pero los jovencitos se lo creen y empiezan primero por curiosidad y después se vuelven adictos y ahora que ya sabemos un poco cuál es el origen de las adicciones y tal ¿cómo puede ayudar la hipnosis a solucionar esas adicciones? funciona de maravilla una adicción como el tabaco el cigarrillo por métodos no de la hipnosis se puede demorar meses o años igual sucede con el licor pero cuando se utiliza la hipnosis es posible que la persona con una sola sesión suspenda eso ¿y en qué consiste? la adicción está ligada está vinculada en el cerebro a la persona adicta como algo supuestamente agradable que lo hace sentir bien que lo hace extrovertir que lo hace abrazar a personas que ni conoce que lo hace besar hasta otros hombres sin ser gay pero el licor los transforma temporalmente entonces como eso está vinculado allá agradable yo con la hipnosis se lo asocio se lo vinculo con una cosa completamente opuesta repugnante asquerosa desagradable lo hago con el cigarrillo lo hago con el licor lo hago con la cocaína con la marihuana y funciona el ejemplo repugnante o asqueroso depende de cada caso si son huevos de cucaracha estripados alas quemadas de cucaracha pipí de ratoncito podrido animal muerto lleno de gusanos pero le hago la asociación inconsciente y funciona cuando la persona siente el olor de licor o ve a alguien tomando lo asocia con eso que yo le vinculé y lo más probable es que no se lleve eso a la boca pero como yo no he vinculado mi café con eso me perdona pero va a tomar un sorbito ahora leo usted está adicto sí pero no quiero cambiar o sea que no me digan que eso huele a podrido y que está lleno de gusanos muertos siguiente pregunta muchas gracias y bueno saludos a la gente que va llegando sonia renovato bienvenida bueno ahora que ya sabemos ha explicado al principio que es la hipnosis y ha puesto un ejemplo de lo como serviría y tal que sería entonces la hipnosis introspectiva y que diferencia habría con la hipnosis normal ninguna el problema con el ser humano es que quiere adueñarse de algo el fenómeno es un estado de conciencia no habitual estado habitual es el estar despierto lo que en psicología se llama vigilia vigilante atento el estado mental opuesto habitual es el sueño dormido profundo son los dos extremos pero entre esos dos extremos vigilia despierto y sueño dormido profundo hay cantidad enorme de niveles intermedios uno estoy en una conferencia muy aburridora larga el conferencista llevó como 30 hojas y apenas va en la tercera y está leyendo monótono como hay personas muy importantes de Medellín yo estoy sintiendo sueño pero no me quiero dormir no quiero que me vean y entonces yo abro los ojos en cierto momento hago así como para que despertar respiro profundo y ahí me hago el que estoy poniendo atención a lo que está diciendo pero ya perdí el hilo ya no sé ni dónde va y al momentico observo para los lados que no me estén mirando eso es un estado de conciencia que no es vigilia tampoco es sueño pero ya es un estado intermedio otro estoy trabajando en la oficina tengo al frente tengo al frente la pantalla del computador del ordenador la mirada fija en lo que dice allí tengo las manos en el teclado tengo los ojos abiertos y entra en ese momento Tomás mi compañero de trabajo y se da cuenta que no me di cuenta porque si él sí da cuenta que yo me di cuenta entonces no me hace lo que me va a hacer me pasan las manos por los ojos al frente entre la pantalla y yo me dice ¡Ey! ¡Aurilio! ¡Despierte! ¿Usted para dónde se fue? ¿Ustedes vieron que no estaba dormido tenía los ojos abiertos pero no me di cuenta estaba en un estado que llaman lelo absorto entretenido estaba pensando en un problema o en la novia o en un negocio que voy a hacer y aunque tenía la mirada fija en la pantalla no estaba en la pantalla yo estaba en otro mundo se llama absorto lelo ido ese es otro estado que no es tan habitual como el de vigilia y el de sueño pues bien se están dando cuenta de que hay diferentes estados no habituales intermedios por eso a la hipnosis modernamente se le llama estado modificado de conciencia pero tampoco comparto ese término porque en realidad la conciencia no se modifica la conciencia toma todos sus estados y en ciertos momentos pasa por estados donde yo me distraigo del entorno que me rodea para concentrarme en el problema que me afecta pero yo no estoy modificado sin embargo así es como se llama en la actual medicina y psicología estados alterados o estados modificados de conciencia yo lo llamaría estados no habituales de conciencia que no son tan comunes pero que son naturales pues con con técnicas mediante técnicas que se aprenden porque la hipnosis no es un don que yo tenga el único don que yo tengo es don aurelio pero el resto para la hipnosis lo que tengo es una técnica que me enseñaron y yo he ido puliendo he ido cambiando para que sea un poquito más eficiente en tiempo creo que quedó respondida la pregunta vamos a otra muchas gracias aurelio y bueno a ver ahí Pepe G. Luthier pregunta si usted cree en extraterrestres ¿cómo no voy a creer en extraterrestres? más bien pregúnteme al contrario Aurelio usted está convencido usted cree que en semejante universo en el cual comparativamente los tamaños la tierra es una mota de polvo que flota en el cosmos usted cree que el único lugar en semejante inmensidad que tiene inteligencia si es que los humanos son inteligentes que también lo dudo y que tiene vida es la tierra ay vea no me crea tan tonto a mí me dieron inteligencia para que la ponga a funcionar y el sentido común me dice en todos aquellos rincones del universo donde haya condiciones físico físico químicas apropiadas para formarse la vida como la conocemos porque puede haber otra vida que no conocemos basta con que se den esas condiciones y hay probabilidad de que se origine vida allí si es que la vida se originó en la tierra cosa que tampoco lo creo ¿qué tiene de especial la tierra para que se origine la vida de todo el universo aquí? más bien la vida se originó en otros lugares o en otros laboratorios extraterrestres de seres super inteligentes que decidieron hacer vida como la que conocemos para entretenerse un rato y experimentar y esto es una granja que también estoy convencido de eso pero decir que el único habitado del universo es la tierra no Aurelio entonces quiere decir que usted cree en los extraterrestres creo no estoy convencido Aurelio ya ha tenido experiencias si he tenido experiencias que no es del tema tratar en este programa pienso y además tampoco habría tiempo he tenido contacto con contactados y contacto con contactados de confianza porque no es lo mismo alguien que diga por internet yo he contactado con extraterrestres he hablado con ellos he estado con ellos y yo me creí el cuento y no amigos muy cercanos y muy serios y en lo personal también creo haber tenido mis experiencias no al punto de encuentros cercanos o de conocer al otro ser pero de eso si nos pueden dar fe otras personas como el ministro de defensa del canadá tres veces consecutiva el ministro en tres gobiernos distintos y dice los extraterrestres están aquí entre nosotros y son más comunes que los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas y la forma que les vemos porque pueden no ser esa pueden estar utilizando máscaras holográficas para no asustarnos es forma humanoide porque la humanidad y eso usted no me lo preguntó pero lo va a responder para mí no es aquellos seres terrestres humanos nacidos en la tierra yo llamo humanidad todos los seres que tengan forma humanoide en otros rincones del universo ahora usted nos puede explicar eso con un ejemplo hagámoslo imagínese que estoy tomando mi café y me trajeron la caja con cubos con terrones de azúcar imagínese que esto es azúcar cubos para ponerle al café pero cuando le iba a poner el cubo al café veo que la caja está llena de hormigas quién sabe qué hormiga descubrió los cubos de azúcar aquí en mi cajón y con esas antenitas que tienen las hormigas le avisó a otras hormigas porque ellas tienen medios de comunicación diferentes a los de los humanos y al rato ya esto estaba lleno de hormigas se comunicaron pues me dio tanto enojo que no tengo azúcar para ponerle a mi café que agarré la caja con terrones de azúcar y dice así la desparramé a todo mi alrededor con toda la fuerza que yo tenía cayeron cubos de azúcar con hormigas allá a la orilla de la carretera cayeron cubos de azúcar con hormigas allí en el jardín cayeron cubos de azúcar con hormigas allá en un trocito de desierto que yo tengo porque yo traje arena del desierto de Dubai cayeron otros trozos de azúcar con hormigas allá en el baño donde eso está muy húmedo pues ahora sí yo me fui y regresé a los cuatro millones de años y oh sorpresa las hormigas que habían caído a la orilla en la carretera donde ese pavimento se ponía caliente donde a veces caía nieve y se ponía frío desarrollaron en su organismo defensas para ese clima esos cambios de clima y cambiaron hasta de color las hormigas que cayeron allí en el jardín donde había buena cantidad de alimento están gordas grandes distintas a las otras aunque ustedes y yo sabemos que vienen de la misma fuente la misma caja las hormigas que cayeron allí en ese trozo de desierto donde no había comida muy poca tenían que competir por esa poquita comida entonces fueron desarrollando garras fueron desarrollando colmillos fueron desarrollando veneno pues hoy en día encuentro como 12 tribus diferentes de hormigas que se adaptaron al medio después de 4 millones de años porque eso hacía que yo no venía por aquí pues bien llevemos el ejemplo de la caja al cosmos tenemos un superplaneta mucho mucho pero mucho más grande que el sol el sol sería un terrón una parte de ese planeta y en ese planeta hay vida y un día no sé qué ocurrió si fueron guerras atómicas de alta potencia lo que hubo allí el hecho es que ese planeta estalló se produjo un big bang una gran explosión y ese planeta se partió en trozos en cubos que se están en este momento expandiendo por el cosmos en todas las direcciones incluso hay trozos que se están alejando uno en sentido contrario del otro en todas las direcciones pues resulta que esos trozos llevan vida de la que había en ese planeta llevan esporas que poco a poco a medida que esos trozos de planeta de la big bang de la gran explosión se van alejando y van pasando por coordenadas cósmicas diferentes los seres vivos que van allí montados llámelo bacterias llámelo microbios han ido adaptándose al medio por el que van pasando y ya tienen forma muy diferente a los que van en el otro terrón pero tienen la misma fuente a lo mejor tienen la misma forma básica lo que han cambiado es la piel unos han desarrollado escamas otros han desarrollado plumas otros han desarrollado desarrollado lo que ustedes se quieran imaginar pues bien sería especular toda la tarde decir que la vida se originó en un punto del universo y por una gran explosión ahora se expande no pudo haber sido así pero a lo mejor los que crearon esa vida que pudieron haber sido unos seres muy evolucionados con una capacidad tecnológica a nivel genético tremenda que son capaces de hacer esto Aurelio y usted ¿por qué se atreve a especular así? porque yo miro toda la forma de vida que hay en la naturaleza que se atacan unas a otras que se devoran unas a otras y yo digo un solo ser no creo eso un solo ser no sería tan malo de hacer que parte de su creación ataque a su otra parte de la creación más bien en un gran laboratorio hay muchos seres entretenidos distrayéndose experimentando como uno ve hoy en competencias de robótica en Japón que unos estudiantes hacen robots y los ponen en un cuadrilátero a competir y a luchar a ver cuál robot es mejor igual puede suceder aquí han creado tortugas han creado jirafas han creado tiburones para ver cómo nos competimos y defendemos entre todos mientras ellos entretienen pero repito eso es especulación pero eso es para contestar la pregunta que si creo en extraterrestres creo o no yo no creo en eso estoy convencida claro el tema de los extraterrestres en general quizá no sería este programa el lugar adecuado para tratarlo pero una parte del tema si por ejemplo el tema de las abducciones usted usted ha recibido solicitudes con este problema o alguien le ha venido a pedir ayuda por otro lo que creía que era otro problema y se ha encontrado con eso bueno tu pregunta tiene dos facetas que si he tenido solicitudes cuando vienen a una terapia hipnótica si he tenido solicitudes de que le retire los implantes que tienen he tenido solicitudes de que le retire ese reptiloide que se lo estaba comiendo por dentro he tenido solicitudes de que lo desconecte de otros extraterrestres que le están robando su energía pero una cosa es tener solicitudes y otra cosa es que eso sea cierto ahora entonces en que se pueden originar esas solicitudes mucho tiene la culpa hollywood ahora elige hollywood como si usted no sabe que hollywood un lugar en eeuu donde hacen cine donde hacen ciencia ficción y entonces han hecho unas películas que han traumado o traumatizado como se diga a mucha gente y poco a poco ese trauma lo han ido transmitiendo de una generación a otra y creen que hay seres en el universo que emprenden un viaje de millones de kilómetros en unas naves de super alta tecnología que necesita una organización allá para poder enviar a esos científicos o a esos exploradores y todavía hay personas aquí que creen que sí que desde allá mandar una nave a que venga un extraterrestre a chuparle la energía a Pepito Pérez porque la energía de Pepito Pérez es especial y no la hay en otra parte del cosmos sí eso puede ocurrir pero que hagan la solitud repito otra vez no quiere decir que sea cierto mi abuelo decía en los almacenes vas a encontrar muchas cosas que brillan pero no creas que todo lo que brilla es oro mi abuelo decía muchos podrán decir las tonterías que quieran decir para que tú lo prueben si no lo prueban haz que entre por aquí y salga por aquí entonces que quede claro que yo no estoy negando que existan los extraterrestres lo que estoy diciendo es que no creo que sea muy común lo de los implantes que sea muy común lo de extraterrestres retiloides o draconianos o en fin que vengan a aprovecharse de los humanos eso sería como unos científicos de Harvard de las mejores universidades ir a una selva en Papúa o en Nueva Guinea a estudiar unos aborígenes muy primitivos y estos aborígenes decir que estos científicos primero le están chupando la sangre le están chupando la energía y segundo que le están robando el conocimiento entonces yo pienso que no que posiblemente tengamos implantes sí pero es que los implantes los tenemos los humanos Bongo el perro de aquí de la casa tiene un implante es como del tamaño de un grano de arroz y ahí tiene un chip RFI que tiene el nombre la dirección en caso de que Bongo se escape y lo encuentre y lo lleven a un centro veterinario donde tengan el lector de RFI el pasaporte mío tiene un chip de RFI muchos productos de mercado ya tienen chips RFI porque eso está reemplazando al código de barras los automóviles nuevos me atrevo a decir que todos los modernos tienen un chip de RFI oculto donde ni siquiera el conductor ni el que compró el auto ni el mecánico sabe dónde está ese chip Aureli ¿para qué se usa? ahí va mucha información del auto y también puede servir para localizar al auto en caso de robo porque ya hay lectores de RFI en las calles si no se han dado cuenta en todos los peajes modernos donde ya usted no tiene que pagar sino que usted tiene una pequeña tarjeta en el parabrisas del auto en esa tarjeta hay un chip RFI que lo interpreta lo lee el lector que está en la parte superior de las cabinas de peaje y cuando usted llega ya sabe quién es el conductor del auto qué modelo si ha pagado impuestos si está robado entonces eso de los chips a mí tampoco me asusta recuerden que yo soy electrónico es algo muy común entre los humanos entonces ¿por qué nos asustamos si viene un supuesto terrestre si nos implantó un chip para hacer una investigación científica? Aurelio entonces usted no cree que sea para robar una información con el chip? no creo muchas gracias Aurelio bueno y usted bueno dice que pero usted ¿cómo se acercó a todo este mundo de la hipnosis? ya le gustaba desde el principio y por eso lo estudió adelante hoy en día pienso que no hay nada casual de casualidad no hoy en día pienso que las cosas suceden por causa y efecto son causales nada hay porque si todo tiene una razón de ser todo sucede cuando tiene que suceder y donde tiene que suceder da la causalidad que me enseñó hipnosis un compañero en el bachillerato un niño como yo en ese momento me enseñó los fundamentos de la hipnosis de espectáculo no de terapia eso fue después por otra causalidad cuando entré en contacto con Brian Weiss el psiquiatra norteamericano y así poco a poco se fueron dando una serie de cosas que fueron como un engranaje y me fueron engranando con personas en diferentes partes del mundo y yo comencé a viajar entonces poco a poco a raíz de la lectura del libro muchas vidas muchos sabios de Brian Weiss yo empecé a practicar esto ya con un ánimo terapéutico pero usted me preguntó hace mucho rato y yo veo que ya no le contesté lo de la hipnosis introspectiva que porque ese nombre pues resulta que la hipnosis yo dije que es tan antigua como es la humanidad pensante pero he dicho que hay personas que quieren tener derecho propio sobre algo entonces primero era la hipnosis global luego fue la hipnosis de los egipcios pero que no le pusieron nombre luego fue la hipnosis de Anton Mesmer en Austria un alemán luego fue la hipnosis de unos franceses el doctor Charcot el doctor Libó pero no le cambiaron nombre simplemente la hipnosis el único nombre el único nombre que le pusieron fue la gran hipnosis o la pequeña hipnosis luego entró Freud al tema porque un profesor allí en Austria le enseñó y quiso entrar en contacto con los franceses que ya estaban practicando esto de una manera distinta luego el doctor Anton Mesmer ya le fue cambiando el nombre ya le puso mesmerismo o le puso el nombre de pases porque él pasaba las manos por el cuerpo hacía esto entonces se llamaron pases mesméricos mesmerismo luego un médico en Escocia el doctor James Bright lo acabo de decir en español para que los gringos no me digan Aurelio usted pronuncia mal James Bright en inglés creo que se pronuncia James Bright le puso el nombre hipnosis basado en una raíz griega que significa sueño hipnos y él dictando una conferencia allí en Escocia no quiso utilizar el término mesmerismo porque Anton Mesmer ya estaba desacreditado en el gremio médico entonces por primera vez en el mundo dijo hipnotismo o estados de hipnosis el doctor James Bright luego como él se basó en una raíz que significa sueño dormido quisieron cambiarle el nombre de tal forma que no tuviera vinculación con estados de sueño y es cuando lo llamaron estados alterados de conciencia que yo ya dije hace un momento que no estoy de acuerdo con eso que yo prefiero estados no habituales de conciencia porque es un estado natural del cuerpo no está alterado es natural solo que no es tan común luego viene Milton Erickson un psiquiatra en estados unidos y empieza a hacerle unas modificaciones a esa hipnosis que ya viene de fundamento y los seguidores de el doctor Milton Erickson empiezan a llamar a esa manera en que la practicaba hipnosis ericksoniana como llamar a la hipnosis que yo practico hipnosis aureliana aureliana y que diferencia entre la aureliana y la esmixoniana o ericksoniana o cardesiana pues estoy inventando nombres no hay ninguna diferencia es la misma base el genérico es el mismo lo que cambia es el nombre del laboratorio y unos alumnos de Milton Erickson Richard Bandler y Grinder un psicólogo resolvieron poner en práctica la hipnosis de Milton Erickson pero le hicieron unos cambiecitos para poderle poner marca propia y lo llamaron PNL programación neurolingüística eso es hipnosis tan hipnosis es que ahora se han peleado Grinder y Richard Bandler por la marca se pelearon y se separaron porque hubo abogados de por medio y ya Bandler le cambió el nombre ya no se llama PNL se llama ya NLP neurolingüística programación entonces una cosa son los nombres algunos muy bonitos y otra cosa es el fenómeno genérico entonces ahora sí lo de introspectiva yo estaba utilizando al comienzo hace 20 años 25 hipnosis clínica porque fue el primer nombre que yo oí mencionar yo no me apoderé del nombre yo simplemente lo reutilicé hipnosis clínica y cualquier día uno de los colegas en España Aurelio usted no puede utilizar ese nombre y por qué no ese nombre es propia exclusiva de los psicólogos y de los médicos y usted no es ni lo uno ni es lo otro usted es brujo electrónico no puede decir hipnosis clínica o sea que se empiezan unos gremios a apoderar de las palabras del idioma porque clínica es del idioma hipnosis es del idioma pues si las combino ya no es del idioma ya eso es de los médicos entonces nos tocó buscar otro nombre para evitar los problemas mis amigos mis discípulos mis aprendices me decían Aurelio pongamos la hipnosis aureliana y eso sonaba ya demasiado ego para mí dije no, no eso no me gusta otro sugirieron hipnosis HAM H-A-M que son las iniciales hipnosis aurelio mejía eso no lo propuse yo lo propusieron mis seguidores hipnosis HAM y así se empezó a utilizar durante un tiempo hasta que otro colega de Estados Unidos dijo Aurelio usted sabe aquí en Estados Unidos lo que significa HAM jamón parte del cerdo o sea que la hipnosis que usted está practicando es parte del cerdo Aurelio jamón hay que quitarle el jamón entonces ya y no si jamón no HAM pues todavía muchos de mis colegas lo utilizan HAM entonces pensando en eso hablando con mi colega de Norcarolina charlón Antonio Sanyo me decía Aurelio la hipnosis que nosotros practicamos es una hipnosis que mira hacia adentro le ayudamos al sujeto a que haga una meditación asistida una meditación compartida que él mismo encuentre que lo aqueja o sea que es una hipnosis hacia adentro y hacia adentro es intro y inspección es expectiva hipnosis introspectiva hipnosis que hace inspección hacia adentro de ahí viene la palabra pero es hipnosis simplemente el nombre es para que vengan a saber de dónde viene el origen si es de Milton Erikson si es de Antonio Sanyo si es de Aurelio Mejía si es de Pepito Pérez si es de Richard Bandler pero la hipnosis es una lo que cambia es el nombre del laboratorio el empaque y sí yo he escrito ya varios libros a esto lo llamé hipnosis introspectiva y terapia regresiva terapia porque tiene que ver con el regreso al origen a la causa que aqueja a la persona ahora sí tengo que contestar esa pregunta que estaba pendiente pues muchas gracias Aurelio llevamos una hora de programa han quedado muchas preguntas han quedado no han quedado no yo dije que ya se terminó yo lo que he mencionado es que tengo otra entrevista dentro de 45 minutos pero es dentro de 45 minutos que tengo otra entrevista pero esta no se ha terminado todavía como así que han quedado muchas preguntas en este entero no arranque con la siguiente podemos podemos seguir un rato y entonces ok a ver alguna a ver alguna que sea a ver por ejemplo Pepe G. Luthier pregunta si usted practica alguna religión está muy buena la pregunta está muy buena la pregunta primero soy de familia muy católica con tío y monja tío sacerdote y tía monja la familia Mejía familia de mis abuelos que todos los días rezaban el rosario hoy son los gloriosos hoy son los gozosos Ave María el Padre Nuestro y yo en ese tiempo estaba viviendo con mis abuelos o sea que cuando estaba donde el abuelo Mejía tenía que repetir las letanías tenía que repetir como Lora lo que me decían mis abuelos y la tía y el cura mi tío ahora sí le puedo decir el cura porque ya se murió a lo mejor en el tiempo no le hubiera gustado cuando estaba en la otra familia donde otros los abuelos ellos no eran de rezar pero eran de misa entonces yo tenía que ir a misa fuera de eso estudié en colegio católico franciscano yo estudié en el colegio san francisco de asís y en el san luís beltrán entonces imagínese misas comuniones pero tuve la fortuna de estudiar en la universidad de antioquia liceo antioqueño el bachillerato que ya aunque sí teníamos misas y demás ya la universidad de antioquia ha sido un poquito más liberal en ese sentido entonces fui abriendo mi mente fui pensando razonando y fui dejando de creer en la fe ciega es que crea porque se lo han dicho sus antepasados es que crea porque su abuelo cree no, 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 no un error puede ser error así tenga mil años de antigüedad y yo ya hoy en lo de las religiones no creo incluso me catalogo ateo ya dije hace un momento pienso que nos han hecho unos seres para experimentar ¿Aurilo lo puede probar? no lo puedo probar porque usted me pregunto ¿qué? ¿qué pienso? entonces ya que ha respondido las religiones soy arreligioso aunque sí colaboro con instituciones religiosas he colaborado mucho y de eso tengo pruebas en los videos con el hogar del niño y la aldea Pablo VI es una comunidad religiosa italiana que se dedica a los niños y niñas desamparados huérfanos de padres muertos huérfanos con padres vivos porque también los hay y conozco la labor de esta institución que fue fundada por el padre Arturo Donofrio y hoy tiene sedes aquí en Colombia en Italia en Guatemala Salvador México y yo he estado en esas obras y he hecho grabaciones que he compartido en mi canal muchas gracias Aurelio a ver Elmer Diem pregunta ¿qué opina sobre la existencia de esos registros acásicos? ¿serían lo que actualmente están llamando campo cuántico donde está la información sin espacio ni tiempo? Bueno vamos a responderle con ejemplos Jun el psiquiatra que en cierto momento fue amigo de Freud y compartió con él pero después se distanciaron nos hablaba de del consciente del inconsciente y en el inconsciente tenemos cosas que el consciente no se da cuenta porque no le han permitido entrar allá pero tanto el consciente como la parte no consciente o el inconsciente manejan al ser a veces la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha igual sucede con las dos mentes pues Jun hablaba de eso del inconsciente individual donde se guardan tristezas complejos culpas de las que conscientemente no tenemos control pues bien ya eso del inconsciente individual se amplió al inconsciente colectivo que es una teoría según la cual las experiencias de todos los seres humanos de modo wifi de modo inalámbrico se transmiten y llegan a una nube y utilizo el término nube para comparar con el internet que ya es un tema conocido de muchos entonces todas esas experiencias por ese método wifi inalámbrico llegan a una nube colectiva universal y se ha dado en llamar a eso el inconsciente colectivo y algunas personas en ciertos momentos de meditación o en ciertos momentos de conexión llámelo cuántico extraen información de esa nube del inconsciente colectivo y uno resulta hablando de cosas que supuestamente no sabía yo soy uno que a veces salgo con palabras que se me vienen que yo no recuerdo haberlas leído pero que es como si le supiera el significado ayer no más me ocurrió con una y tanto que me da curiosidad por entrar a internet a mirar qué significa y significa lo que yo estaba suponiendo que era y esa palabra era la primera vez que se me venía entonces a veces tenemos algunas personas conexión con esa nube inconsciente colectiva ejemplo 2 unos españoles que practican la hipnosis han estado haciendo toda clase de experimentos para dilucidar el misterio del inconsciente han elaborado una lista ejemplo que ya he repetido varias veces de muchos personajes históricos más de 2.000 hombres mujeres filósofos religiosos políticos ladrones y cuando tiene una persona en hipnosis le siembran la idea porque uno con hipnosis puede sembrar puede sembrar falsos recuerdos puede sembrar falsas emociones y eso es parte de la terapia cuando se utiliza la siembra como herramienta no como manipulación entonces le han sembrado al sujeto que tiene en hipnosis la idea de que es otro personaje de la historia pero ¿cuál personaje? es ahí donde viene lo interesante tiene la lista le revuelven las hojas y al azar Tim Marín Pidón Pingüé este fue Pepito Pérez entonces le siembran la idea de que el fue Pepito Pérez una vida pasada a ver ¿qué pasa? ¿qué fue lo interesante? que entre esos experimentos elegida al azar Tim Marín Pidón Pingüé Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús ya han sembrado la idea y el sujeto empieza a hablar de cosas de Teresa de Jesús y dice que en su celda encima de su habitación hay una cocina en el monasterio estos investigadores españoles video que pueden encontrar en internet se han ido hasta el monasterio y hablando con la superiora le preguntan por eso de la cocina en los altos de la habitación de Teresa le dicen no ahí no hay ninguna cocina imagínese el desánimo para esos investigadores que pensaban que sí que habían encontrado la piedra filosofal para dilucidar misterios de la historia a través de la hipnosis no señores ahí no hay ninguna cocina vean para que ustedes mismos calmen la curiosidad vengan conmigo yo los llevo los paseo por allí y no había ninguna cocina pero pasó un tiempo y tuvieron que hacer unas reformas en ese monasterio wow sorpresa aurelio en serio encontraron los restos de la cocina sí encontraron los restos de la cocina encima de donde dijo la persona en hipnosis entonces qué sucedió allí uno se conectó con el inconsciente colectivo a donde Teresa había enviado sus pensamientos dos se conectó con los registros acásicos los ocultistas creen que hay un lugar en el espacio o en la energía a donde van las experiencias lo mismo que se llamó inconsciente colectivo ellos lo llamaron cinta acásica o registros acásicos registro significa memoria memorias acásicas y conectó opción tres taylar de chardán sacerdote jesuita ya fallecido filósofo empezó a pensar en todo esto y él era filósofo muy inteligente igual yo estoy convencido que hay una esfera de los pensamientos y la va a llamar no osfera no tiene que ver con conocimiento y esfera no hay explicación es un lugar donde se almacena algo taylar de chardán llamó a esa nube no osfera entonces observen cómo hay tres nombres para referirse a lo mismo inconsciente colectivo registros acásicos o no osfera y ciertos sujetos en cierto momento de meditación o energético especial o estado cuántico de meditación trascendental en fin los nombres poco importa conectan con eso y podría darle explicación de las supuestas vidas pasadas hombre en realidad no es una vida pasada mía que yo estoy recordando sino que me conecté con la no osfera me conecté con el inconsciente colectivo me conecté con los registros acásicos entonces eso podría explicar lo que otros suponen es la reencarnación un ejemplo un cassette y traigo un cassette para mostrar hagamos de cuenta que mi abuelo hace 80 años de paseo en París porque quería conocer las estaciones de donde lanzaban las cigüeñas con los bebés porque hace 80 años se creía eso que los niños eran traídos por cigüeñas entonces mi abuelo queriendo conocer París la ciudad luz allá emocionado viendo todos esos monumentos fue grabando un cassette luego se fue para Italia a la Plaza España allá viendo esa barca tan bien hecha o viendo la fontana esa fuente tan hermosa él impresionado fue grabando el cassette y hoy 80 años después ese cassette lo recibió mi abuelo mi papá mi papá abríle cómo lo recibió su papá a mi abuelo se lo da herencia y hoy mi papá me lo dejó a mí y ahora yo puedo poner en el reproductor el cassette y veo en directo las experiencias de mi abuelo pero ustedes están dando cuenta que son de mi abuelo no son mías pero compliquemos un poquito más la cosa en ese tiempo mi abuelo no tenía estos cassettes ni tampoco los VHS ni los Video8 ni las firmadoras digitales ¿qué tenía mi abuelo? mi abuelo tenía una grabadora genética de alta tecnología todo lo iba grabando en los genes luego esos genes a través de la fecundación los recibió mi papá y esos genes a través de la fecundación los recibí yo y hoy por un proceso genético para mí desconocido de reproducción genética yo resulto en mi mente que mi mente es la pantalla que yo tengo para reproducir la información genética yo empiezo a vivenciar experiencias de Italia de París y entonces yo digo a la reencarnación yo viví en París yo viví en Italia no, no necesariamente usted lo que puede estar experimentando es vivencias de memoria genética grabadas por su abuelo o su bisabuelo Aurelio ¿y cuándo no se podría explicar por memoria genética? le voy a poner un caso en el cual por memoria genética no se podría explicar la reencarnación tengo en hipnosis una persona que está narrando que es niño que va con su familia de paseo hace 400 años en un galeón de madera grande que hay una tormenta en alta mar que el galeón se hunde y todos mueren como él era niño él no alcanzó a fecundar a nadie antes del viaje o sea que no hay cadena genética para seguir y toda su familia allí murió se rompió la cadena entonces ¿cómo explicar que este sujeto conecta con ese niño? hay que recurrir entonces a una explicación distinta memoria extracerebral si la memoria cerebral la alojamos la ubicamos en el cerebro que es el órgano la memoria a estar cerebral ya no se puede alejar el cerebro hay que alojarla en algo intangible entonces utilizamos el término espiritual alma decimos que la moral viene a través pero ya nos empezamos a meter un poquito en religión y en reencarnación pero eso hay muchas cosas ahí que lo pone a pensar a uno y además a mí como ateo la xenoglóxia hablar un dialecto que la persona desconoce que no se confunda xenoglóxia con gerizonga busque en internet o en el diccionario lo que significa gerizonga gerizonga es intercalar sílabas en palabras para que eso suene como un dialecto desconocido como un don de lenguas no eso es gerizonga y eso lo puede hacer una persona o en hipnosis perfectamente en un espectáculo si uno en hipnosis le sugiere que se le va a olvidar la A o la C o la I y le dice que hable pero sin la I o sin la E él habla sin esas letras y casi no se le entiende eso es una gerizonga y otros en el templo evangélico podrán decir que es que él tiene dos de lenguas y que está conectado con el Espíritu Santo no, ¿cuál Espíritu Santo? el Espíritu Santo anda muy ocupado volando por ahí por todas partes entonces no se dan cuenta que el Espíritu Santo es una paloma no, no él anda muy ocupado y el Padre anda ocupado condenando y el Hijo anda ocupado salvando porque es el Padre el que condena es el Hijo el que salva y el Espíritu Santo por ahí de vez en cuando yo creo que el otro día le arranqué una pluma a ver que la hice por aquí la tengo aquí la tengo el otro día estaba yo todo en la iglesia y pasó una paloma volando y esa tiene que ser el Espíritu Santo le alcancé a arrancar una pluma y la tengo aquí porque ¿ustedes imaginan? bueno preguntas muchas gracias ok ahora siete infinitos buenas noches gracias por haber venido y bueno a ver pregunta de Elmer Diem dice Aurelio ¿es posible interactuar con esos seres en hipnosis? ¿es como viajar en el tiempo al llegar al momento de ese suceso del paciente? mire que interesante la pregunta está buena voy a tratar de contestar todas las puntas que tiene esa pregunta ¿es posible interactuar con esos seres? uno si estamos ante un ser real y ahora ha sido utilizar la palabra extraterrestre que está estableciendo una comunicación vía cuántica vía telepatía si es posible interactuar y se logra extraer información interesante dos es posible que el ser no sea real sea irreal sea imaginario el sujeto por lo que decíamos ahora de las películas que ha visto o del lugar donde vive que cree mucho en brujería que cree en el mal de ojo y entonces viene su gestión con eso pero no es un ser real claro está que yo lo trato como real para el proceso de la terapia yo utilizo eso como herramienta las creencias del sujeto así yo no las crea viajar en el tiempo el tiempo es un limitante que tenemos los humanos porque estamos en este lugar de tres dimensiones ancho alto largo y al tiempo también lo dimensionamos así cuánto hace cuánto va a durar cuánto lleva le estamos dando longitud al tiempo pero en el espacio donde no haya humanos no existe el tiempo ahora porque no existe el tiempo donde no hay humanos y quién lo lleva quién lo cronometra nadie eso está entonces está hace 40 millones de años si usted quiere poner 40 póngale 40 hace mil millones póngale mil millones es que no hay manera de medirlo porque nadie lo mide no existe esa dimensión no existe ese parámetro y voy a poner un ejemplo que podamos entender la mayoría cómo nos desligamos del tiempo porque en el plano espiritual parece que el tiempo no existe en el plano espiritual no hay futuro no hay pasado ni siquiera hay presente hay ya instantáneo pero pongamos un ejemplo estoy en Medellín Medellín es un valle en el extremo norte del valle está otra ciudad que llama Bello en automóvil o en bus fácilmente a 20 minutos si no hay congestión y en el sur del valle hay otra ciudad que llama Caldas otra ciudad que llama Sabaneta están al sur supongamos que un automóvil sale de Bello en dirección a Caldas se va a demorar más de una hora si no hay congestión pues resulta que si yo me elevo en un globo aerostático con unos buenos binóculos y los voy a traer aurelio y usted porque siempre tiene todo como atana la mano yo no sé eso es causal recuerden que hablé de causalidad y casualidad entonces no es casual que yo tenga los binóculos para mostrar el ejemplo me elevo en ese globo aerostático bien alto y con estos binóculos que quede claro que quede claro que binóculos no quiere decir vi dos culos es distunto es diferente entonces miro hacia Bello luego miro hacia Caldas y Sabaneta y estoy en tiempo real viendo lo que está sucediendo en Bello y viendo en tiempo real lo que está sucediendo en Caldas porque estos son unos super binóculos muy buenos profesionales y ¿qué significa que estoy viendo en tiempo real? espere me pongo los audífonos para poder escuchar ya que los que vienen en el auto de Bello se demoran una hora mínimo para saber lo que está sucediendo en Caldas y yo ya lo sé ellos salieron hace 15 minutos de Bello y yo ya sé lo que está ocurriendo en Bello en este momento y ellos no saben porque yo también puedo enfocar hacia Bello ¿qué quiere decir? que estos binóculos me desconectan del tiempo puedo adelantarme al futuro o irme al pasado como estaba Bello donde salieron las personas entonces no es que yo me adelante o me atrase en el tiempo sino que yo me desconecto de ese parámetro Aurelio usted me hizo pensar una cosa bien interesante en un futuro van a inventar las máquinas para viajar en el tiempo no Aurelio como que no en un futuro van a tener mucha tecnología y van a inventar máquinas en las que uno puede ir al pasado no Aurelio usted porque asegura de esa manera que no muy sencillo por lógica supongamos que ya el futuro existe o sea que hay unos seres 8 millones de años adelante donde ya inventaron la máquina para ir al pasado y ese pasado es el mío en el que yo estoy donde yo estoy viviendo por lo tanto ya tendríamos turistas que vienen de 8 millones de años adelante y esa máquina que acabo de aterrizar es una máquina del tiempo y se están bajando unos turistas del tiempo y hasta ahora yo no he visto el primero y si no he visto el primero es porque ninguno de esos años del futuro asumiendo que realidad han inventado la máquina para viajar al pasado porque yo soy pasado para ellos Aurelio es que son invisibles y todos los ven a no sé es que se van voy a empezar a especular arranque y yo les digo Aurelio es que esas naves interplanetarias que vienen con extraterrestres vienen del futuro y son naves entonces volvemos al mismo campo especulación y el verbo especular es difícil de conjugar yo especulo tú especulas él especula entonces creo que ya que no respondiera esa pregunta perfecto muchas gracias bueno quedan unos usted tenía que hacer otro programa creo que quedan unos 10 minutos para su otro programa yo también tengo que hacer otro programa entonces ¿qué le parece si dentro de unos meses quedamos usted y yo y hacemos otro programa para seguir hablando de estas cosas? muy bien entonces ahora viene ¿por qué? el tiempo de comerciales los cursos que voy a tener si los he ido pasando explica un poco qué se enseñará en esos cursos en esos cursos enseñamos la hipnosis desde cero o sea no se necesita que la persona haya hecho ningún curso previo es nivel 1 donde la persona entra sin haber hipnotizado nunca y después de 4 días sale haciendo hipnosis le obsequiamos nuestro libro que tiene más de 400 páginas donde yo explico todo en detalle les doy las herramientas les entregamos una memoria USB con más de 30 gigas de información videos libros audios una herramienta que no la van a encontrar en otro sitio el que es presencial porque también tenemos unos cursos virtuales por internet con buenos resultados donde también salen haciendo terapia y quedan conectados a un grupo donde intercambian experiencias y cuando están haciendo una hipnosis y están como un poquito encartados porque no saben para dónde seguir a través de ese grupo se consultan en tiempo real entonces estaré con José Muñojil en Barcelona estaré en Madrid estaré posiblemente en Lima también lo estamos organizando en Perú en México voy ahora dentro de un mes a México y a Austin, Texas consulten nuestro sitio en internet aurelomejía.com ahí está pasando por debajo la cinta con Luz Miriam González pueden consultar los diferentes cursos ahí está el teléfono Luz Miriam es una de mis secretarias la que se encarga de la logística internacional porque Mario Genia se encarga de la logística nacional las terapias bueno ahora sí ya pueden ver el aviso nos podemos seguir despidiendo ese curso pero lo dejaron muy corto tiempo no alcanzaron a mirar el curso con Johanna Navarro con Ramiro Montaño también tenemos cursos ese sí Johanna Navarro 12 de junio del 2022 con Roxana González también pueden consultar todos los cursos ahí tiene el whatsapp más 57 311 437 0088 o ahí está el correo pues ahí en la descripción he dejado las páginas web de Aurelio y bueno suscríbanse también a su canal de Youtube sus canales de Youtube porque tiene dos su Instagram su Facebook y bueno Aurelio para hacer otro programa que le iría bien otro domingo sí puede ser domingo eso lo coordinas con María Eugenia que es la que me maneja ese tipo de agenda vale lo hablaré con ella por el whatsapp listo pues muchas gracias Aurelio y bueno gracias a toda la gente que nos ha acompañado ya hablaremos para hacer otro programa y bueno muchas gracias a todos y un gran abrazo a todos buenas noches buenas noches chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!